Muy bien, vamos a hablar el día de hoy del etiquetado de los productos, vamos a ver la importancia, de por qué es importante el etiquetado de los mismos y cómo se encuentra el Uruguay con respecto a esto. Por eso recibimos a Isabel Bobe, oficial de salud de UNICEF Uruguay. Bienvenida, es un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes, la verdad. Muchas gracias por invitarnos. Un tema importante. Y bueno, puntapín inicial, lo que decía un poquito Cuca, ¿cuál es la importancia de estos etiquetados? A ver, lo primero que quiero decir es cómo la cultura va cambiando, eso es lo primero. Y hay ciertas medidas que en un momento hay que tomarlas que eran impensadas, ¿verdad? ¿Y qué cultura ha ido cambiando? Ha ido cambiando tanto la cultura de lo que comemos, tanto la cultura de lo que comemos, que algo que para mí no, pero para mis hijos que tienen entre 20 y 30 años, se ve esporádico, hoy es de todos los días. Las bebidas, los alfajores, yogures con mucho azúcar, cereales que creemos. Y todos creemos que está perfecto, que es lo mismo el pan, que la galletita, que un cereal. Y resulta de que nos estamos enfermando y muriendo fundamentalmente de lo que se llaman las enfermedades no transmisibles, que son fundamentalmente enfermedades cardiovasculares, que incluyen la hipertensión, la diabetes, el cáncer, enfermedades pulmonares. De esas enfermedades nos enfermamos y nos morimos. ¿Y qué está detrás de esas enfermedades? Detrás de esas enfermedades está el sobrepeso y la obesidad, y detrás del sobrepeso y la obesidad está el azúcar, la sal y la grasa. Eso es así, es clarísimo eso. Y eso impacta mucho en los niños. Enfermedades que eran enfermedades de viejos, porque ser hipertenso era cosa de viejos. Bueno, hoy no, hoy los niños tienen hipertensión. Un niño con sobrepeso tiene el doble de probabilidad de ser hipertenso, que no estoy hablando obeso, estoy hablando con sobrepeso, que está gordito, decimos. Tiene el doble de posibilidades, alrededor del 10% de los niños entre 9 y 12 años que tienen sobrepeso ya tienen algún grado de hipertensión. 9 y 12 años. Entre 9 y 12 años. ¿No les parece que es cruel? La ANEP sacó un informe, una evaluación muy bien hecha, a fin del año pasado, se publicó ahora en enero, en el cual muestra que en promedio los niños escolares consumen 97 gramos de azúcar, se los redondeo, 100 gramos de azúcar. ¿Ustedes me escuchan lo que yo digo? 100 gramos de azúcar por día, 100 gramos de azúcar por día, 400 calorías le vienen del azúcar, de las 1.200 más o menos que necesitan. Es brutal. Y el azúcar, esa no es azúcar del azucarero que se le pone en la leche. El azúcar es la sumatoria entre que me tomo una bebida y después en promedio consumían 375, pero no quiero ser tan precisa, 400 centímetros de bebidas azucaradas por día. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Ahí nomás hay 44 gramos de azúcar con eso. Además de eso, los alfajores, las galletitas, todo eso. De la sal, el 90% de los chicos consumían mucho más sal, pero mucho más sal de lo que debían consumir. Entonces, y cuando hablamos de las grasas, había muchas grasas saturadas y muy poco de los aceites que son muy buenos para la salud. Entonces, uno dice, bueno, a ver, acá hay que cambiar una cultura. Cuando yo era joven, la propaganda del tabaco era deporte, polo, cigarro. Fumábamos. Además, la verdad, si no fumaba era una ridícula. Había en el avión zona de fumadores impensables, los ovnius. Y hoy es impensable que alguien llegue a mi casa y se ponga a fumar. Y eso fue porque nos educaron, nos educaron, nos educaron, no. Eso fue porque hubo una regulación que nos hizo avanzar, que nos hizo avanzar esa regulación. Y ahora le toca a la sal, el azúcar y la grasa que también se ha regulado. Y eso no quiere decir que estemos contra la industria. No quiere decir que estemos... No, porque la industria se reformula, la industria se transforma. La industria responde a lo que el mercado le exige. Y el mercado va exigiendo, de acuerdo al paladar que se nos va formando, ¿verdad? Si tú desde chiquito estás consumiendo cosas muy dulces, el umbral que tú estás necesitando es de mucha azúcar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó con el café con leche. Le fui bajando el azúcar, le fui bajando el azúcar y ahora me encanta, con poquita azúcar o con nada. Pero lo tuve que hacer de a poco, porque si de golpe me lo sacaban, no. Y entonces se empieza como a exacerbar y todos estos productos que estamos hablando, muchos de ellos tienen mucha sal, mucha azúcar y mucha grasa en forma conjunta que me hace estallar el cerebro de tan rico o de tan gustoso, que lo que Cata está cocinando seguramente no es tan exacerbadamente gustoso. No estoy diciendo que lo de ella es mucho más rico, pero estoy hablando de la exacerbación de sabores, ¿verdad? Nada de lo que uno hace casero va a tener esa conjugación. Pero además en la naturaleza no existen conjugados. Entonces si nos vamos a nuestros ancestros, no consumían la crema con el azúcar, la consumían de forma separada. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 tal cual. Ahora, ¿y de qué depende toda esta regulación? Porque lo del tabaco me da la impresión de que era más sencillo. El cigarro, no importa la marca, hace mal y por ahí aprendimos. Claro. No, acá tenemos un montón de alimentos que la gran mayoría del consumidor de repente no conoce. Más allá que creo que por hoy miramos un poquito la etiqueta, ¿no? Miramos, a ver. No, no, mirá nuestro estudio. ¿Dice que no? De los 1.900 que se estudiaron, cero miró la etiqueta. ¿Qué mira la marca? Un 2%. Elige por precio, por adhesión a la marca y por tipo de producto. ¿Sabés cuánto nos pasamos frente a la góndola para elegir el producto? 22 segundos. Y para tomarlo, 6 segundos. Es decir, no miramos nada. Y aparte te voy a decir que para mirar y entender necesitas tener menos de 40 años, porque si no, no sé. Pero además necesitas ser nutricionista. Te necesitas ser matemático porque es por porciones. Un alfajor lo voy a comer, yo me lo como todo. Son dos porciones. La información me dice para una. Medio alfajor. Medio alfajor. Yo no me como medio alfajor. Bien, entonces, Valer, lo que te decía, me da la impresión de que es más difícil. Son muchos los que tienen que estar para regular esto. No, pero a ver, se llegó a esto, al etiquetado frontal, que tú o yo, me voy a incluir, no tengo nada que pensar. Voy a comprarlo y ya me están diciendo que tiene exceso. Bueno, si tiene exceso y tengo muchas ganas de comerlo, me lo voy a comer y después me voy a cuidar un poco con el azúcar. Pero ya algo me alertó. En el estudio a mí me encanta, como dice la gente, porque la gente las cosas lo dice mucho más claro que lo dice uno. La etiqueta me hace razonar. La etiqueta me hace pensar que si yo como todos los días esto, no va a estar bueno. Por eso la etiqueta ha sido basada en mucha evidencia. Muchísima el sistema que se eligió, se probaron todos los sistemas que hay. La Universidad de la República hizo unos estudios formidables, el mismo equipo que nos acompañó a nosotros con este estudio, y mostró que este es el mejor sistema. Es tan bueno este sistema que el 94% de la población está de acuerdo. Mirá, todos los estudios dicen lo mismo. De esos, el 87 lo conoce, lo ha visto y demás. El cambio a la percepción del producto. Un producto que creías que era saludable, un 23% decían que un producto era saludable cuando no lo era, y después subió un 70%, subió de un 23% la percepción de no saludable a un 70%. Pero lo que más nos impresionó a nosotros es que el 58% cambiaron su actitud de compra. O no lo compraron, o compraron uno sin octógonos, o compraron uno con menos octógonos. Más o menos dividido en 20 y 20. Y yo les puedo decir que toda mi vida he estado trabajando en educación y todas esas cosas. ¿Qué política, y en salud pública, qué política tiene este impacto de un cambio en el consumidor de un 58%? Les puedo asegurar que no hay otra. El mundo muestra que hay que educar, pero también hay que regular y hay que simplificar. Isabel, un gran tema, ¿no es más caro comer sano? Eso es un gran mito. O es un mito, ahí va. Porque hay productos que de repente tienen un costo más alto. Eso es un gran mito. Porque tienen algunos ingredientes que son más costosos ya de por sí. Si tú me hablás del tiempo, porque el tiempo también tiene un valor, yo te lo admito. Que cocinar, a ver, para comer sano hay que cocinar. Eso es lo primero que te tengo que decir. Lo primero. Porque por más que tú no tengas octógonos, si no es comida casera, no es saludable. Tenés que ir de la naturaleza al plato. Punto. Si tú tenés que decir que algo es sano, cuanto menos procesado esté, más sano es. Cuanto menos aditivos, conservantes. Te saco la sal y el azúcar por un ratito. Si vos tenés que elegir entre un jugo de naranja o una naranja, elegí una naranja. Te lo simplifico de esa manera. Entonces, a ver, cuando uno dice saludable, es un puchero, es un guiso, es un estofado. Nada de eso es caro. Con lo que vos tengas en la heladera, la abrís, lo metés y lo tenés pronto. Hacer una torta en casa es lo más barato que hay y te dura toda una semana. Nada que ver, si tú vas sumando la compra de cada día del alfajorcito, te puedo asegurar que es mucho más caro que haber hecho una torta un día en tu casa y que los chicos lleven. Hoy con el freezer, congelás, partís, tenés y tenés para darles siempre. Hacés muffins, los tenés en el congelador, los sacás un rato. Tenés todas las herramientas. Pero eso es cultura. Eso es un cambio cultural. Y además debemos reconocer que hay algo aspiracional. Yo cuando era chica, en mi casa se compraba una Coca-Cola así, porque ni siquiera de litro era. Y medíamos, a ver, y si alguno tenía un poquito más, sé que no debía haber dicho marca, pero es la verdad. Así era, así era, así era. Cuando mis hijos eran chicos, se tomaban bebidas el viernes de noche, porque nos juntamos, y el sábado, más nada. No se me ocurría que llevaran una bebida todos los días. Pero hay algunos productos que uno cree que son estupendos. Y que uno, yo ahora estoy sorprendida, yo con el etiquetado, muchos cereales. La mayoría tienen azúcar. Hay que buscar con lupa cuál no tiene azúcar. Y mucho mejor come pan que no tiene azúcar. Granolas, por ejemplo. Galletitas, galletitas al agua. ¿Qué más sanito que una galletita al agua? Come pan, mucho más sano. Y así te puedo seguir con miles de ejemplos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que consideramos de comer sano? Porque si vamos a la sofisticación, yo estoy hablando comer como toda la vida, la comida casera que comimos, y punto. Y si tú vas a las frutas y verduras, que es cierto que son caras, pero compras las de estación, te puedo asegurar que tampoco es caro. Acá tenemos una gran maestra que nos enseña todos los días a cómo cocinar en nuestra casa y comer sano, ¿no? Yo la sigo, la sigo. Tenemos la suerte además que es nutricionista, o sea, que es completa por todos los sentidos. Y abanderada, y abanderada. Y abanderada. Yo la sigo y hago todas sus recetas. Voy a dejar la constancia aquí, que la sigo porque tiene unas recetas espectaculares. ¿Cómo reaccionaron las empresas al etiquetado? Porque también para ellas, acabas de decir, de un consumo masivo de la gente, ya no fueron comprando tanto los productos, se fue perdiendo. No, todavía no. No ha habido un impacto. ¿No dijiste un 58%? No, 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 no. Pero 10 días estuvo vigente. Nosotros hicimos el estudio los primeros días de marzo. O sea que no pudo haber habido impacto en esto. A ver, acá hay varios puntos, ¿verdad? Está el punto comercial, pero lo que yo te quiero dar la garantía es que, primero, que este proceso empezó en el año 2016. No es algo que surgió de la nada. Empecé en el año 2016, hasta el 2017, hasta junio del 2017, se elaboró con el liderazgo del Ministerio de Salud. Se invitó a todos los ministerios, era interministerial, la FAO, la OPS y UNICEF también estuvieron en el proceso. Y se hizo una primera redacción del decreto. Ese decreto se puso en consulta pública a nivel nacional por 60 días y a nivel internacional por la Organización Mundial del Comercio por otros 60 días. Se recibieron las observaciones, se respondieron y dos ministros, el ministro de Salud y la ministra de Industria de su momento, en septiembre del 2017, se lo presentaron. Y a partir de ahí, se empezó a negociar determinados puntos, porque uno quiere ir al perfil de modelo de OPS, pero uno también, el paladar, tiene que irlo adecuando a eso. Entonces, se fue pactando con los lácteos cuál es el mínimo que se ha aceptado por la población de azúcar. Con los panes, cuál es el mínimo de sal, con las bebidas, cuál es el mínimo de azúcar, porque no queremos llenar todo de edulcorantes, porque los edulcorantes tampoco son buenos. Hubo todo un proceso de negociación, el proyecto estaba pronto en diciembre del 2017, se firmó en agosto del 2018, decía 12 meses, se extendió a 18 meses, o sea que las empresas han tenido tiempo de sobra para poderse adecuar a esto. En Chile, hay una reformulación de productos enorme, enorme la reformulación de productos que hay. Y tu pregunta, cómo reaccionaron las empresas, si tú me pedís a mí que me reformule, primero no tengo ganas. Claro, claro. Así que, pero quiero decir puntos respecto al comercio, que eso sí me interesa decírtelo, ¿no? Porque hay regulaciones respecto al comercio. Y los países dicen, bueno, no hay que hacer normas que dificulten el comercio, que sean innecesarias. ¿Cuándo se justifica poder hacer una norma? Se justifica cuando. ¿Tiene un objetivo claro? Me parece que fui clara con el objetivo. Cuando tiene una justificación, me parece que tiene una justificación. Cuando es basada en la evidencia, no es que estos límites se pusieron porque a alguien se le ocurrió en la noche decidir. No, está basado en estándares internacionales. Cuando no discrimina, cuando tratás igual al importado que al nacional. Y cuando esto se ha notificado en la Organización Mundial del Comercio. En noviembre del 2018 lo notificó Uruguay. O sea que todos los puntos que yo les puse se cumplieron todos. Respecto al Mercosur, el Mercosur tiene normas que las vamos a seguir cumpliendo absolutamente todas como es normal. Y dice, ¿qué es lo que tiene que tener de información? Se va a mantener. La tabla nutricional, cómo tiene que ser. Y determina cuál es la otra información por la positiva que pueden dar las empresas. Por ejemplo, alto en fibra, alto en calcio, ese tipo de cosas. Ahora, el 1 de marzo quedó vigente la ley para el... Es un decreto. Un decreto, perdón. Del ex presidente Tabaré Vázquez, del gobierno. Pero ahora quedó suspendida por 120 días con el gobierno. Se está estudiando y por eso nosotros desde Naciones Unidas, junto con la FAO y junto con la OPS, lo que estamos haciendo es dando evidencia. Por eso son todos estos estudios que estamos haciendo. Estamos organizando un seminario. Trabajamos mucho, estamos yendo a visitar a todos los del Poder Ejecutivo que nos están recibiendo de forma formidable. Al Poder Legislativo. Estamos dando como organismos con la obligación de dar la evidencia científica para que el país tome la mejor decisión que deba tomar. Yo quería comentarles algo en este contexto de la pandemia. ¿Saben? En el país, estoy hablando en Uruguay, ¿quiénes necesitaron internación por el COVID? Los que necesitaron información, el 70% tenía comorbilidades, tenía otras enfermedades, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas enfermedades? Uno primero puede pensar, como es una enfermedad pulmonarista, que el tabaco, el EPOC, EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sobrepeso era? No, la número uno es enfermedades cardiovasculares, con la hipertensión a la cabeza. Número dos, diabetes. Y el EPOC está número tres. Fíjate lo que te estoy diciendo, importaba más. Detrás de las enfermedades cardiovasculares y detrás de la diabetes siempre está el sobrepeso y comer mal. Siempre, siempre está. Fíjate tú que mucho más que el EPOC, tú ves las cifras acá en Uruguay. Y cuando tú ves la probabilidad de entrar en el CTI de una persona que tiene obesidad y que no tiene obesidad, una persona que tiene el doble de necesitar respiración asistida en un CTI. Sí. Entonces, esta pandemia nos tiene que poner en claro de que, y lo puedo explicar, quizá no quiero ser complicada, pero la obesidad es una enfermedad inflamatoria. El COVID produce una inflamación por la cual nos ahogamos. Estoy simplificándolo, pero para que lo podamos entender. Entonces, hay enzimas que están mucho más altas en una persona con obesidad y, por tanto, muy rápidamente hacen que el COVID nos afecte a nivel del pulmón. Entonces, esta pandemia que fue manejada tan formidablemente, porque la verdad que hay que sacarse el sombrero. Hay que sacarse el sombrero. Yo bajé y ya me estaba oleando el barbijo y tuve que correr a ponérmelo. Porque realmente ha sido formidablemente basada en la evidencia, con seriedad, poniendo la salud por encima de todo. La verdad es que para sacar es un orgullo como país. Pero nos has enseñado esta pandemia también a que tenemos que cuidarnos, que la prevención es lo más importante. Por eso, digo, quizás deberíamos hacer lo mismo una vez que superemos esta pandemia, de continuar con esta pandemia que tiene que ver con la obesidad y el no sabernos alimentar. Porque si nos queremos cuidar de una, tenemos que sabernos cuidar de todas. Y si se puede prevenir, si es algo que está en la voluntad o en la conducta de cada uno, me parece que sería bueno dar el primer paso. Fíjate que esta pandemia nos hizo ver que sin salud, una cosa muy elemental, pero sin salud nada funciona. Y que si vos no tenés por detrás todo lo que tuvimos nosotros, no hubiéramos salido de la forma en que salimos. Quizás esta es una oportunidad para dar un pasito más por la salud. Fíjate la implicancia que tiene esto, tú sos maestra en un colegio, en una escuela, en un liceo, en un auto. Fíjate que es fácil identificar los productos que no tenés que publicitar. Las empresas toman a las escuelas el gran paseo e ir a ver la producción de alfajores, ver la producción de bebidas. Eso es propaganda indirecta. Fíjense, con la pandemia, también la publicidad que hubo de muchas empresas de comida, utilizando como hacer marketing. Entonces, hay que saber de que de esta pandemia salimos más pobres, eso no lo podemos negar. Y que la pobreza trae aparejado comer peor. Y que estos productos que estamos hablando se venden muchísimo en los barrios más pobres, porque tú los compras, yo soy el almacenero, los tengo tres años en la góndola y no se echan a perder, porque tienen tanto aditivo, tanto conservante. Y es difícil encontrar productos naturales en los almacenes más periféricos. Entonces, justamente por los niños y por las poblaciones más vulnerables, por eso se hace cada vez más necesario que haya una regulación que nos permita ver con claridad, sin tener que pensar demasiado, porque ninguno de nosotros pensamos demasiado cuando vamos a comprar aire. Dijiste un número que fue increíble. Cuando vas a la góndola, lo que demorás es elegir. Es verdad que en el tema tiempos, vas a hacer las compras y siempre estás como apurado, pero ese instante frente al producto, ¿cuántos segundos era el estudio? Siete segundos. Siete. Veintidós está frente a la góndola. Veintidós. Te lo tomás seis segundos. Casi siete segundos. Y es así, mirate vos en el supermercado. Por eso te digo, sí, sí. Y nadie de los 1960, ninguno, ninguno le echó la etiqueta. Nadie. Y dos por ciento lo dio vuelta. Tampoco se mira la etiqueta en el tema vencimiento. A mí, por ejemplo, mi servidora me insiste muy bien. Fijate la fecha. Yo me olvido a veces y es real. Porque también está eso, parte del tiempo. Pero hay mucha gente que es muy celosa al tema vencimiento de los productores. En este estudio que te estoy diciendo, en estos dos estudios que hicimos grandes, nadie lo miraba. Y te voy a decir que el vencimiento no es lo peor. No es lo peor. Y no es la letita, como decías. Ni se lee. Pero más, interpretalo. Yo no lo sé leer. No. Y además, ¿cómo decís el tema de interpretarlo? Interpretalo. Si vos me hablás de 400 miligramos de sodio, es mucho, es poco. Me podés decir que me lo dicen el porcentaje de las 2.000 calorías. Pero la verdad, mis hijos, un niño chico, no necesita 2.000, necesita 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Es toda una cosa bien compleja. Pero yo creo que esto es para cambiar cultura, para cocinar más, para meter en el freezer, para enamorarnos de nuestra gastronomía. Y nos dimos cuenta, en esta pandemia, que hemos sido golpeados emocionales, en el tema de salud y el tema económico, nos hemos dado cuenta que a veces comprando una cosa, después la elaboramos en nuestra casa y nos sale 10 veces menos. 10 veces menos y el olor de tu casa. Claro. Y el olor de tu casa. Y lo que le pusiste y cómo le... Y el olor de la casa. Yo creo que el ser humano es un animal más. Y les puedo decir que el olfato y lo que nos quedan, los recuerdos del sabor, de los olfatos, de... Eso es lo que le decimos siempre a Cata cada vez que cocina. Es lo primero que hacemos, ¿no? El olor de hogar, de casa, de crianza, de... Eso, no me digas que no te sentís en un hogar. Totalmente. Podés estar en condiciones no de las mejores, pero empezás a cocinar y se produce una magia. Yo siempre digo que hay como una transformación, ¿verdad? Yo a veces estoy medio atirada y digo, voy a hacer algo rico. Y mientras que lo voy haciendo empieza a salir el olor y hay como una transformación que se hace ahí que une a la familia. Entonces, hay como oportunidades de juntarnos con nuestros hijos, de poder ver los alimentos naturales. Los centros educativos tienen una posibilidad formidable a mandar a los chicos a la cocina, que aprendan a cocinar desde chiquititos. Los países desarrollados, Japón, los niños se cocinan, limpian sus... Y ahí aprendes matemáticas, químicas. Compañerismo. No, compañerismo, obviamente, pero además... Alegría. De porcentajes, un montón de cosas. Todo. En la práctica. Comedor, no que sea alguien afuera que cocine. No, los chicos metidos en la cocina. Hay dos países que han logrado combatir el sobrepeso. Uno es Japón. Japón. Cada grupo de chicos se cocina la comida, sirven la mesa, comen, lavan los platos y antes de irse, limpian su salón. Y en Japón no ha habido aumento del sobrepeso y la obesidad. La otra son los países bajos que se metieron con el sistema educativo, con todo, para transformarlo. Y también ha logrado detenerla. Y también ha logrado detenerla. Pero ya tenían un avance muy grande. Y esas son capacidades humanas que son para siempre. Claro. Que no me las pierdo más porque voy a seducir y voy a enamorar a alguien con una comida rica, porque voy a agasajar a mis amigos, porque voy a pasar momentos lindos. Y porque lo más importante es ser humano. Y ser humano, de padres a hijos, de hijos a nietos, digo. Por supuesto. Divina Isabel, muchísimas gracias por acompañándose. Muchas gracias a ustedes por interesarse en esto, que a veces parece tan árido, etiquetado. Bueno, tiene mucho que ver en la vida de cada uno de nosotros y nos puede ayudar en cambiar la cultura. Por supuesto que sí. Gracias Isabel. Gracias a ustedes. ¿Vamos a la pausa? No, vamos a la pausa. Sí, vamos.